...contactar ya, vía Skype, con David Díaz, director deportivo del Atlético Cañero. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te queremos preguntar, tenemos esa camiseta, me suena que puede ser de Bebe, ¿me lo confirmas? Bueno, no es de Bebe, pero sí es del conjunto donde este año está jugando Bebe. A todo esto, David, tú que lo conoces bien, Bebe o Bebe, porque hay una polémica. Yo creo que Bebe siempre ha sido alguien en Córdoba, cuando se fue a Madrid, pasó a ser Bebe. Sí, efectivamente, en Córdoba siempre se le ha llamado Bebe, porque era el apodo de su padre. Y fue en Murcia, cuando creo que, al ponerle la camiseta Bebe sin la tirde, pues ya se quedó de su etapa en el pozo con Bebe. Exactamente, ya la selección española allí y en el Movistar lo conocen como Bebe. Te llamamos, David, por esta iniciativa solidaria que has promovido haciendo un llamamiento al Fútbol Sala Provincial para donar material para el personal sanitario del Reina Sofía, ¿verdad? Cuéntanos cómo va la iniciativa. Sí, pues nada, hace creo que fue dos semanas, en la reunión al periódico que solemos tener la Junta Directiva del Club Atlético Cañero, pues nada, que surgió esta iniciativa de que, como somos un club de deporte y queremos seguir fomentando todos los valores que nos da el deporte, pues fomentar esta idea de ayudar a los más necesitados ahora mismo, que son los sanitarios, que son los verdaderos héroes de este país, bueno, y de todo el mundo prácticamente. Y para recaudar fondos, para comprar material sanitario para Reina Sofía, pues decidimos llamar a deportistas cordobeses, tanto de Fútbol Sala como de otros deportes, o de otros deportistas que no sean cordobeses, pero que hayan estado obligados de una manera a otra a Córdoba, ¿no? Y la verdad que me siento muy orgulloso porque a cada deportista que llamamos, pues no tardan ni se lo piensan ni un segundo en darnos su sí. ¿Cómo estás canalizando, David, esa ayuda para que llegue, para poder comprar el material sanitario? Bien, pues el primer objetivo era primero crear una cuenta bancaria para que la gente pueda ingresar dinero, que lo conseguimos ya el lunes, ya desde el martes pudimos subir la campaña. Después, pues, entre Cristian Ramos, el portero del Córdoba, Rusal, que colabora con nosotros como entrenador de portero, yo y Berlín, pues estamos llamando a deportistas para que nos donen algo de ropa suya y esta ropa se pueda sortear entre aquellas personas, empresas, que aporten algo para la compra de dicho material sanitario. ¿Y de qué montante estamos hablando, David? ¿Cómo está siendo la respuesta solidaria? ¿En qué cifras nos estamos moviendo? Bien, pues empezamos el martes. A día de anoche cerramos ya con, creo que con 350 euros. La verdad es que hay que empezar poquito a poquito y espero que todos los padres, tanto los padres nuestros de las escuelas que llevamos, como el resto de la ciudadanía, se vuelquen, ¿no? Porque al final esto es una cadena, ¿no? Si los sanitarios están protegidos, se van a infectar menos. Si se van a infectar menos, pues hay menos riesgo de que los hospitales estén llenos y al final se consigue ir frenando un poquito esto para que todo el mundo, todo el país pueda ir volviendo a la normalidad, ¿no? Aparte, yo creo que es bueno que los padres, aunque hay familias que no tengan ahora mismo, por problemas económicos, que puedan ayudar, pero que viven con los más mínimos y que le transmitan a sus hijos esos valores, de que hay que ayudar cuando es necesario y hay que ayudar a las personas. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? De que seamos un poco conscientes y humanos y cada uno dentro de sus posibilidades ayude en una pausa tan necesaria como la que se ha presentado. No ha hablado de los padres de esos alumnos que tiene la escuela en el Atlético Cañero, Córdoba, cuna de fútbol sala. Supongo que echarán mucho de menos, ¿no?, el contacto con tus pequeños. Sí, es lógico, ¿no? De todas formas, estamos mediante la videollamada, bien por Zoom o bien por WhatsApp o por otros medios, pues haciendo entrenamientos, haciendo charlas, para que por lo menos se haga un poco más llevadero este confinamiento, que la verdad que para ellos debe de ser todavía un poquito más duro que para nosotros. Y por último, David, te quería preguntar, tú fuiste testigo directo de la época dorada del fútbol sala femenino en Córdoba, con esos dos títulos de liga consecutivos. Parece mentira, ha pasado ya una década. ¿Cómo ves la salud del fútbol sala, digamos, de élite, no? Que tenemos al Deportivo Córdoba Cajasur en segunda, al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en primera, también ese corte abrupto de la temporada por la decisión de la federación. ¿Qué opina de todo ello? Bien, yo soy partidario de que si se puede acabar, que se acabe, pero que se acabe para todo el mundo. Y si no es viable por tema de sanidad, que se dé por la temporada en blanco, ¿no? Lo que no veo bien es, por ejemplo, de que se está hablando de que no va a haber descenso, de que sí se va a jugar un play-off por el título, de que sí va a haber ascenso. Primero yo creo que tenemos que mirar que, yo creo que eso sería totalmente injusto y que después el hecho de que haya más equipos el año que viene, en deportes como fútbol sala, o alumnos, va a haber una crisis económica muy grande. Lo que sí está claro, cada día que pasa más, es que por lo menos la primera parte de la temporada del año que viene se va a jugar sin público. Eso conlleva a que no pueda ser campaña de abonados, no pueda ingresar por público por entrada, seguramente haya esponsos que, si te están dando un dinero para que le ponga una pancarta en un pabellón, ya no te lo puedo dar. Y yo creo que sería todo eso un poco injusto, ¿no? Yo soy partidario de que si se puede acabar, se acabe, siempre que el Gobierno dé el visto bueno, y si no, acompaña en blanco y a empezar de nuevo. Perfecto, David, pues muchas gracias por tu intervención. Recordamos esa campaña solidaria impulsada por Atlético Cañero, que hace un llamamiento al fútbol sala cordobés y al deporte en general para donar material sanitario para el Reina Sofía. Muchas gracias, David. Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.